Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Jueves 2 de Diciembre de 2021 Lectura del Libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá, hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Esto es Palabra de Dios Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Abridme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, El que me escucha, estas palabras mías, y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha, estas palabras mías, y no las pone en práctica, se parece, a aquel hombre necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias.